A un par de días de Yom Kippur, hoy es un día especial en la vida de la comunidad judía de México. Un día entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, por tercer año consecutivo, huizo de México en unión con 50 federaciones del mundo e Israel, y hoy, Escuelas Judías de México y esta comunidad, nos unimos todos juntos a rezar Teguilín. En la cadena de Teguilín se inscribieron más de 5.720 personas. En esta ocasión, después de haber sentido uno de los más devastadores terremotos que México ha vivido, vamos a rezar, pedir y agradecer por estar aquí, todas vivas, con nuestras familias sanas y salvas. Huizo, el día 20 de septiembre a las 6 de la tarde, es decir, un día después del temblor, mandó un camión con 400 despensas, cajas de bebés separadas que llevaban agua, leche, ropa, toallitas, pañales, otras cajas que tenían artículos de tocador y artículos de limpieza, otra caja con botiquines, botiquines con bolsas individuales de ciflox que llevaban alcohol, curitas, casas, vendas, medicamentos, y así como pagas, picos y chalecos, todo fue donado. Al otro día, a las 24 horas, ya estaba en el estado de Puebla. Y el acopio de este domingo pasado, fue asombroso, familias enteras, con hijos y nietos empacando, donativos que llegaban sin nombre, señores que iban al súper a comprar todo lo que se acababa, preparando las mismas cajas que les dije, con la misma distribución, mandamos un camión de 10 toneladas, señoras, 3.118 cajas al estado de Morelos, a la comunidad de Tocolapa y a la comunidad Javier Márquez, enclavada en la sierra de Morelos. La entregaron, en la mano de las familias, 40 voluntarias de juicio, acompañadas con sus hijos y nietos. Quiero decirles, que a las 12 del día, recibió una llamada del Comité Central, que necesitaban comida para los calladín, en el CDI, 12 de la mañana. Yo estaba aquí, me salí, y con las compañeras juicio de este templo, más mucha gente que se paró, quiero decirles que matamos la cena, y parte del desayuno para 110 personas, el 70% fue de juicio. Gracias a todos. Máshala, máshala, teinaynore, juicio, somos un ejército de mujeres que siempre estamos dispuestas a ayudar al que más lo necesite. Hace dos meses estuve en Israel, en el Congreso de la Juicio Mundial, donde nos reunimos únicamente las presidentas de todo el mundo, a plantear nuestros retos y ver nuestras guarderías, aldeas juveniles y centros para la mujer, de los cuales son 50. Alice, directora de este proyecto, me pidió que viera cuál era alguna premura para las fiestas de nuestros centros israelíes. Para mi sorpresa, me dijeron que el juicio israelí manda comidas y cenas para las fiestas mayores, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah, así como vagues de dinero, a las familias de nuestros niños en nuestros centros. Nuestros centros están ubicados la mayoría en zonas socioeconómicas bajas. Es importante mencionar que la comida es para los niños y sus familias. Sé que es difícil creer, pero en Israel viven 736.500 niños en niveles de pobreza extrema. El impacto que el juicio hace en Israel es para un millón 100.000 habitantes a diario. En nuestras guarderías, que hablen de 7 de la mañana a 7 de la noche, nos dimos cuenta, desde hace cuatro años, que llevaban los padres a recoger a los niños 6, 6 y cuarto y se metían a la cocina para ver qué había de comer. Desde ese entonces, todas las guarderías buizo tienen en la entrada de la casa un buffet, un tablón, con pasteles, quesos, panes, frutos secos, sin decirles nada para no obligarlos. La gente entra, come, y hay gente que se lleva la comida a su casa. Es importante decirles que a veces es la única comida que los padres tienen al día. Todos nuestros centros, desde el norte al sur, este y oeste, son kosher, con lácteo y carne separada. Se dan cinco alimentos calientes. Los víveres que se surten dos veces a la semana, como carne, pollo, pescado y verduras, se guardan y toda la comida que se preparan, la guardan en recipientes pequeños, todos los días las muestras, por si uno de los bebés o con los niños se enferma, tienen que avisar al Ministerio de la Salud. Buizo celebra todas las fiestas judías y les enseña a los niños que es la tzedaká. Les inculca que hay, les inculca que hay, que cuando sean grandes hay que devolver al buizo lo que buizo les ha dado. Es decir, que sean buenos ciudadanos israelíes y esto les enseña a dar por todo lo que ellos han recibido. Luizo, en 1922, es decir, hace 26 años antes de que se formara el Estado de Israel, formó la primera planta pastoralizadora de leche en Jerusalén, así como las primeras gran casarícolas que se lograron gracias a las donaciones de las Javedot, de Huizo, Canadá, con papas preñadas, gallinas y becerros. Huizo trabaja de la mano con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social y Geriátrico. Huizo tiene un centro para la prevención de las mujeres maltratadas y dos refugios para jovencitas y mujeres maltratadas. Nuestras guarderías cuidan, atienden y si es necesario buscan a padres adoptivos para los niños maltratados por sus padres o abuelos. Es por eso que en México y en todas las federaciones del mutuo tenemos una vez al año una campaña que se llama Adopta un niño, literalmente, para ofrecer a esos niños estudios, terapias y alimentos. Para que ese niño sea un joven de provecho y no que se quede en la calle. Esto y más es huizo. En sus sobres viene un sobre con las cantidades que quisieran donar. Quiero que sepan que hoy en la noche esta cantidad se le dará a Israel para que mañana mismo para Yom Kippur y las fiestas venideras los niños tengan que comer. Y antes de comenzar el evento del peguín quisiera mencionar que uno de los deseos más nobles que podemos expresar antes y durante Yom Kippur es Gemar Hatimandová. Su tradición literal es que tengamos un buen señal final y su significado es el deseo que seamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y qué representa esto después de lo que pasamos la semana pasada? Que Dios nos renueve por un año más nuestra posibilidad de estar vivos basándose en nuestras acciones. Es cierto que si bien Dios creó al hombre a su imagen y semejanza no nos hizo perfectos. Por eso Hashem nos brinda la posibilidad de reconocer nuestros errores asumirlos aprender de ellos pedir perdón y poder perdonar. Tal como ayunaron nuestros antepasados al pie del monte Sinaí cuando Hashem fue misericordioso y les dio una oportunidad luego de que construyeron un reservo de oro para adorar cada Yom Kikur es muestra de arrepentimiento reflexionamos nos arrepentimos nos disculpamos y nos comprometemos a un año de tzedakah de caridad y buenas acciones. Hashem evaluó todas nuestras acciones no solo durante Yom Kikur sino cada día del año que renueva la confianza entre nosotros. Les deseo a cada uno de ustedes un ramar latimando van. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!